Ha llegado la hora señoras y señores, vamos a estar usando este cañón de mano que se llama Posteridad Es de 180, va a disparar muy rápido, entonces vamos a tener que disparar muchas veces a la cabeza y muy rápido Lo chido es que tiene una ventaja nueva que se llama Uno para Todos Alcanzar 3 objetivos diferentes, aumenta el daño infringido por un tiempo moderado Y también tiene impacto rápido, impactos precisos y rápidos aumentan la estabilidad y la velocidad de recarga Quería probar esta principalmente porque pues es nueva, hay que ver que tanto daño hace, hay que ver que tan rápido tienes que alcanzar los 3 objetivos Está hermoso, eso es lo primero que puedo decir, está de verdad hermoso También tengo otro Roll Dudes que tiene viento de muerte y primer disparo y ese se ve chidillo Pero pues hay que ver que onda con la nueva ventaja, ¿verdad? Venga, este mapa está bien cerrado Bueno, a ver, está, miren, está bien bonito No le quiero poner shaders porque pues está hermoso así como está Pero igual y con shaders también se ve diferente y se ve muy bonito Oh, este güey está aquí Oh, vengo de jugar con el chipuerco Ah, y ahora me vas a salir con que no No, 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 no le quiero ir designed by Herr Patrick Ah, ehhh Ah, a ver ahí vamos a dar Ah, se va a ir Ah, no se va a ir Oh, oh no hombre te salvaste Ah, me corto Oh ¡Oh, rayos! ¡No, no, no! Vamos a arreglar ese güey. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Dámero! ¡Mira al perro! ¡Mira a sacar el perro aquí! ¡Mam, perro! ¡Nice! ¡Ay, güey! Bueno, muy bien. Bueno, ah, mira, aquí viene corriendo. ¡Oh, no! ¡Eh, me está dando otra vez de eso, güey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mira, aquí viene! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡No manches! Este vato se había ido, güey. Se había salvado, güey. ¡No! ¡No! ¡No en mi guardia! Ahora. ¡Cuidado, cúpete! ¡Espárate, espátate! ¡Ah! ¡Ahora ahí! ¡Sale alguien, por favor! ¡Sale alguien! ¡Ya casi! ¡No, ya, ya, ya! ¡No se crean, no se crean, no se crean! ¡Ay, güey! ¡Ah, sí se murió! ¡Ah! ¡Rayos, changos! ¡Ah! Bueno, ganamos. Estuvo divertido. Y ya me estoy acostumbrando. Es que, al principio se siente muy extraña. Pero ya después le agarras algo y... ¡Ahí va, ahí va! Objeto legado. ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste! ¡Mira, ese vato está guapo! ¡Ah, ese no soy yo, Meco! Bueno, aquí va a salir un Meco. ¡Y ese Meco soy yo! ¡Ahí ya! ¡Infeliz! ¡Buena, Ruth! Muy bien, Ruth, muy bien. Ahora... Aquí van a empezar a salir. ¡Oh, muy bien! Vamos aquí. Aquí van a salir. ¡Órale! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Ahí creo que sale ese güey. ¡Vete al chori! ¡Ah, este güey viene muy cerca! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Vamos acá. Ok. ¡Ay, güey! ¡Mira, si no me hubiera ayudado mi timita ahí atrás! ¡Me hubiera hecho caca aquí! ¡Uy, en dónde se metieron! ¡No sé! ¡Oh, gracias! ¡No, no, no, no! ¡Oh, güey! ¡Me salí vivo de ahí! Bueno, aquí va a salir este güey. ¡No! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno! ¡12 segundos después! ¡No! ¡No manches! ¡Aquí creo que van a empezar a salir! ¡Vamos a verlos en los minutos! Muy bien. Ahora, vamos de este lado. ¡Sinanaktemo Koroshimasu! Bueno, a ver... ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Híjole! Este es sujeto, pobrecito. ¡Pobrecito Skipper! No agarres el ammo, por favor. Ok. Mira, aquí me voy a parar. Estúpidamente. Innecesario, pero bueno. ¡Ah! A ver. ¡Ah! Ok. Mira, ya. ¡Ah, sí venía alguien! ¡No! ¡Toma! ¡Ahora ven! ¡No, no, no, no! ¡Chango! Mira, aquí otra vez. ¡No, mames! ¡Mamación! ¿Qué es eso, güey? Mira, aquí viene un güey. ¿Dónde estás, güey, que viene? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Toma, perra! Bueno, a ver. Aquí. ¡Uy, ay, ay! ¡A huevos, sí! ¡Güey! A ver si no salen de aquel lado. Es que de todos lados llegan aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no sé dónde están! ¡Ay, ni siquiera en las nalgas me vi! ¡Toma, perra! ¡Oh! ¡Es un chorro de daño! ¡Eh! ¡No me dieron mi meleca! ¡Cuidado! ¡Ay, es que alguien viene aquí! ¡Ah, muy bien, dude! ¡Gracias! ¡Uf! Quería matar a ese güey rápido antes de que vinieran y pues, muy bien. ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Ahora vamos acá. Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. ¡Vamos! Ok. Ahora, híjole, no sé si vayan a salir aquí, pero allá sí. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Ya lo cambié. Puse posteridad cañón de mano, pero esta es la versión primer disparo, mayor precisión y alcance en el primer disparo del ataque y viento de muerte. Los golpes finales otorgan más movilidad de alcance de arma y marejo durante un periodo corto. También tenemos munición perfeccionada que aumenta el alcance y estriado forjado con martillo que aumenta el alcance. Tenemos un chingotat de alcance. Si está chido, lo hago obra maestra ahorita, güey, le pongo este shader porque está bien precioso. ¡Hermosa! Quiero que me guste, güey, quiero que digas, ah, este cañón de mano está muy bueno y está muy bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que todos queremos en un arma, que esté buena, que esté bonita y que esté barata, güey. Que no cueste, güey, de pinche 60 dólares, ¿verdad? ¡Oigan, el pobre tonto no bromea! ¡Ellas! ¡Son delines! ¡Son delines! ¡Venme! ¡Oh, mames, ¿quién? ¡Ah, por qué no corrí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, changos, monos! ¡Oye, me llegan de todos lados, mira! ¡Oye, aquí se ve bien feo! ¿Por qué brilla tanto este pedazo? ¡Pinche cola! ¡Muere, perro! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Para empezar, siento que tiene mucho más alcance! ¡Ok! ¡Uy, güey! ¡Toma, perra y puta desgraciada ruin! ¡Asquerosa! ¡Tú sigue volando, por favor! ¡Gracias por seguir volando! ¡Excelente trabajo! ¡A ver, aquí vamos a puchar un poquito más! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Está chidido el cañón de mano! Lo que pasa es que esta partida no nos ha favorecido nada. Pero, pues ya lo estamos agarrando. ¡Ahí te va eso, güey! ¡Ahora bien tú! ¡Órale! ¿A dónde se fue? ¡Bomba, perra! ¡Oh, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Órale! Sí se siente una diferencia muy grande con el cañón de mano, fíjense. Mucho más sencillo de usar. Es más sencillo dar los headshots. Siento que tiene más alcance hasta eso. Fíjate, el otro tenía, según esto, más alcance. ¡Ah, no es cierto, güey! Este tiene más alcance y se nota mucho la diferencia entre ese alcance. Antes sentía que nomás les aventaba una escupidilla y ya. Y ahorita sí siento que le doy un madrazo un poquito más lejos. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! Igual le damos allá a mí. ¡Hijo de tu madre! ¡No, está bien! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, no, 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 no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, changos, güey! Ya no los pude matar a los tres. Güey, te digo que me agarran a mí de su pendejo. Todos vienen contra mí. Ahora vamos a agarrarlo. ¡Mira! ¡No manches! Bueno, ahora van a salir aquí. ¡Ah, changos, monos! ¡Mira! ¡Ni una vez me han agarrado entre uno, güey! ¡Qué onda! ¡Muy bien! ¡Oh, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Y viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Pie! ¡Toma, perro! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ahora aquí arriba. Muy bien. Ahora creo que aquí. Y luego hacemos esto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tomen! Ahí. ¡Changos, manos! ¡Oh! ¡Oh, muy bien, perros! Cuidado ahí. ¡No manches! Este cañón de mano está... ¡Muy bien! ¡No, está bien, está bien! ¡Oh, perros! ¡Oh, perros! Esos melees me gustan mucho. Hace mucho que no usaba este wey de arco. Y qué bonito se siente volver a usarlo, wey. ¡Alch! ¡Alch! ¡Ah! ¡Ah! Eh... Quedamos que le íbamos a poner... Este. ¡Ah! ¡Hermosa hermosa! ¡Qué bonita nave, Mava! Se hace lo que se puede, wey. ¡Turututur! ¡El Exoduki! ¡Y no traigo a Escopetuki! ¡Va a estar difícil,uki! La manguerota. Esa... Esa parte es la manguerota. ¿Eh? ¿Dónde estás en la manguerota? Muy bien. ¡Ahí! ¿Va a salir ahí? ¡Oh, vaya, wey! ¡Vaya! Van a salir por allá. ¡Ah! Ok. Ok. Aquí creo que salen por aquí. Salen bien arriba las piscis, granadas. Ok. Ahora, vienen acá. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¿Ves? Es que te digo que si no Escopeta, pues aquí no. ¿Podrías ir a chingar tu madre a Real Mystic, por favor? Gracias. Bueno. ¡Órale! Mira. Yo te mandé a chingar tu madre. Muy bien. Bueno, ahí... Ahí van a salir abajo. ¡Ay, wey! ¿Por qué no me barrí? ¡Maldita sea! Vamos por aquí. A ver, ¿dónde están? Mira, mi teammate hizo un buen super. Ya nos ha atacado. ¡Buena, dude! ¡Buena! Ahora vamos de aquel lado. ¡Nelvito! ¡Ja, ja! Ahora aquí vamos a usar super. ¡Abre, de ver, de ver, de ver! Ok. Muy bien. ¿Vamos a aquel lado? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, dónde están! ¡Tomen, perros! ¡Oh, pensé que iban a salir ahí! ¡No! ¡Ay, llegó un marica con la escopeta! Ahora, aquí sale alguien. ¡Ay, wey! ¡Oh, los vamos a empatar! ¡Vete al choro! ¡Ándele, perro! ¡Tome, perro! ¡Ahora ya! ¡Que se asome el meco! ¡Muy bien! Ahora aquí vamos a hacer esto. ¡Oh, no manches! Oye, me está gustando mucho este cañón de mano. Es el mejor del mundo. ¡Ja, ja! ¡Las n***as! Aquí sale alguien. ¡Toma, perro! Aquí sale alguien por este lado. Mira, por las mangueras. Porque a ese wey le gusta la manguera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja de río! Mira, vamos a hacernos para acá atrás. ¡Oh, en la Getuki! Está bien, wey, está bien. ¡Oh! ¡Ah, claro! Sí, claro. ¡Pendejo! ¡Toma! Bueno, aquí vamos a agarrarlos. Muy bien. Ahora acá. Cuidado acá. ¡Eh, cuidado allá! Quiero ganar. ¡No, ven! Muy bien. Oponente 34. ¡Eh, pues, todo bien! Es que al final se fue un pinche teammate, idiota. ¡Aírelo! ¡Me río bien vaquero! Ok. A ver. Aquí. ¿Qué? Ah, mira, va a salir por aquí. A ver. Hombre, ese perdedor. ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! Muy bien. A ver, vamos acá, wey. No puedo estar tranquilo. ¡Qué asco me das! Hombre, cómo son maricas en serio. ¡I'm gay! ¡Toma, pedazo de animal! ¡Hombre, pero son bien hotos, wey! Hacen lo que sea con tal de evitar un enfrentamiento, wey. No sean maricas. ¡Ah, ah, ah! Muy bien. Mira. Quítense a la verge. ¡Ay, wey! ¿Otra vez tuve a dar animal? ¡Oh, no manches! No le doy una. Bueno, está bien, pendejo. Está bien. Sí, sí. Ya sabemos que tu mamá no te quiere, wey. Por eso usas los directos. ¡Toma, teammate! Por Meco. Se asustó. Ok, vamos a tomar las zonas. ¡Qué bonita está el arma, wey! ¡Qué bonita posteridad! ¡Qué bono con lo bonito! Mira qué hermosura de arma en serio. Déjate de puterías, huasteco. ¡Oops! ¡I did it again! ¡I play with your heart! Mira, aquí sale algo. ¡Planté la presión! Ese, wey. ¿Por qué se esmeran a hacer eso? ¡Porque es lo que un estúpido hace! Cuidado ahí atrás. ¡Oh, no! ¡No! Ok, ok. No, es que ya me dio miedo. Estoy muy débil. Un body me mata. Necesito capturar para que salgan. ¡Ay, wey! Este vato. Oye, ese. Les funciona. Ir así con la escopeta nada más. Pues sí, wey. Si no, no lo hicieran. ¿Verdad que sí? Pues sí, wey. No mames. Muy bien. ¿Dónde están? Muy bien. Oye, este cañón de mano está súper cerdísimo. Viene este wey aquí. ¡Ey! Luego no le di. ¡Chin! Vamos por allá. ¿Por qué? Porque si no le hago caso a ese wey, me van a matar acá atrás. Rápido, rápido. No, no, no. ¿Qué crees, perro infeliz? ¡Liz! ¡Toma! Se la peló bien chido. Vamos, cúbrete. Eso, eso, eso. Y tomen las nalgas. Muy bien. Oh, sí, sí. Van a salir. No, no, no. Toma, animal Toma, animal Oh, estás allá Ok Oye, oye, me gusta este cañón de mano Gracias por ser un invisible team Ay, güey, ay, güey ¿Dónde, dónde? No, vámonos, cuidado, cuidado Oh, muy bien Muere, perra Jaja, ahorita escopetera Mira, si no les funcionara No irían solo corriendo con su escopeta ¿Verdad? Eso es obvio Pero es imposible que ese sea su único recurso Ir corriendo con una escopeta, no sean bañados Ay, güey, está bien Sensualísimo, no, no puedo creerlo Tiene todo esa arma Todo Muy bien, vámonos, ya vamos perdiendo, güey Así que, pues, no hay pedo, ¿verdad? Vamos aquí, ah, porque creo que quieren Capturar, güey, pero, pues, son fantasmas Güey, qué onda Unos momentos después Oh, es real que me hicieron spawn aquí, güey Qué onda Bueno, muy bien Jejeje Está bien, está bien Creen que salga así Ahora vamos a aventar Lo mató mi teammate Mira, muy bien ¿Dónde estás, animal? Muy bien Ay, animal Mira, no, hombre, güey Es que traer una escopeta es garantizado Que te va a ir bien Hasta que no nerfean la escopeta No me mató Güey, ¿por qué a mí, pendeja? Vamos, vamos Toma, animal Muy bien Toma, animal Muy bien Vamos a darle a este güey ¿Dónde estás, animal? Toma, perro Ahora, acá No, 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 no Aquí viene Ah, están en B No, no, no mames ¿Ves? O sea, te digo que los recompensan Por ser unos simios Que solo van corriendo Vamos a hacer esto Mira Oh, pendejas Ah, solo maté a dos güeyes ¿Esto ya, papá? Eso, eso Muy bien Muy bien Ay, güey No mames No, güey Mira O sea, ni siquiera se detienen Con ir corriendo así O sea Ay, güey Cuando de verdad dejen de hacer eso, Angie Este juego va a estar chido Cuando dejen de recompensar a la gente Que esté tan Animal Ahora vienen acá Cuidado atrás A ver, ¿cuántas veces me mataron con cosas así, güey? Te digo que son unos Hombre, papá, pues miren esta chulada de arma Me encantó tanto usarla Tenerla en mis manos Fue Una bendición del señor del caos Pero pues todo se va a la basura, güey Con el crisol de ahorita Es imposible que tengas que recompensar tanto a los simios En serio Se me hace injusto que la gente que no se esfuerce Le vaya tan bien, ¿verdad? En cambio, pues te esfuerzas y te va mal Pues no En sí, el cañón de mano me gustó mucho De verdad se me hace muy bueno El rol este me gustó muchísimo Igual y una obra maestra diferente hubiera estado mejor Pero pues este está bien No está No se siente pesado gracias a esto De hecho se siente muy ligero Y recargas muy rápido Y eso me gusta Vale la pena Con lo hermoso que está Vale la pena tenerlo, la verdad Y bueno Espero que les haya gustado el video, papus Muchísimas gracias por su apoyo de siempre No tienen idea de lo mucho que significa para mí Que a ustedes les guste lo que yo hago Este... Por favor ya no usen escopetas Crezcan un pito Y pues espero veros muy pronto Escúchense mucho Bye Bye